Nos puede comentar, nos decían que sí estaba confirmada la muerte de él, pero ¿qué de repente tiene usted de eso? Nosotros no tenemos ninguna información al respecto, incluso ayer lo platicaba también que no me gusta llamarle cárteles a estos grupos delincuenciales porque únicamente al llamarle cárteles es subirle su autoestima, únicamente para mí son grupos delincuenciales y el Estado está en contra de los grupos delincuenciales. Bueno, de este líder criminal, el señor de la silla, creo que le llaman, ¿qué reporte? ¿No le dieron ningún reporte de este grupo? No tenemos ninguna información acerca de su fallecimiento, ni de su existencia incluso. Ah, sí, o sea, no está confirmado. No está confirmado. Ni la PGR les ha dicho nada. Aún, de hecho la PGR no se ha manifestado en relación a este hecho y esperemos, bueno, que la PGR nos indique. Oiga, había dicho el secretario de gobierno...